A quien van a engañar ahora tus brazos, a quien van a mentir y ahora tus labios, a quien vas a decirle ahora te amo y luego en el silencio le darás tu cuerpo, te tendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. Ahora quien y quien te escribirá poemas y cartas y quien te contará sus miedos y faltas, a quien le dejarás dormirse en tu espalda y luego en el silencio le dirás te quiero, te tendrás su aliento sobre tu cara, perderás su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. Ahora quien, ahora quien, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma y en mi alma hasta el beso que pudo ser. Ahora quien, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma y en mi alma hasta el beso que pudo ser. Oh, ahora quien. ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma y luego en el silencio deseará tu cuerpo? Se detendrá el tiempo sobre su cara, pasará mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamándote... ¿A quién? ¿Ahora quién, ahora quién, ahora quién, si no soy yo? Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va al alma En mi alma hasta el beso que pudo ser Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿Ahora quién? ¡Gracias! ¡Gracias!